Es de la firme, don Chucho. Ahí te va. Este es para el club del pañalito. Paso. Después ya me huele a zapato. Paso. Ándele, que no es ajedrez. Ahí les va a los viejitos. Paso. Lucas, la tenemos ganada. Me voy con la muela. Las cosas buenas de la vida seguirán como un buen dominó y como el exquisito sabor de Carta Blanca. Ayer, hoy y mañana, Carta Blanca. Sigue lo bueno. Buen moderación. Buen moderación.